Las 25 hectáreas de finca del Castillo de Souto Mayor nos cuentan su propia historia. El parque botánico tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando los marqueses de la vega de Armijo y de Moss convirtieron esta fortaleza en su palacio de verano, y enamorados de la botánica fueron los responsables directos de la reforma y cuidado del jardín, introduciendo la mayor parte de las especies ornamentales. Cuando la Diputación de Pontevedra adquirió la finca, se preocupó por la conservación y ampliación del parque. Hoy en día, el espacio está dividido en tres sendas, la Senda del Bosque, la Senda de los Viñedos y la Senda de la Camellia, que luce espectacular en esta época del año. Esta ruta nos ofrece un recorrido de poco menos de un kilómetro en el que podemos observar tanto los ejemplares más antiguos como las nuevas incorporaciones. Un museo vivo que cuenta con centenares de camellias de diferentes especies, acompañadas de árboles de gran porte, tres de ellos incluidos en el catálogo de Sengeiros de la Junta de Galicia. Aquí, en el comienzo de la senda, podemos ver los ejemplares de Camellia reticulata, escogidos por sus grandes flores para formar este hermoso corredor de bienvenida. La especie más abundante es la Camellia japónica, la más popular como ornamental. Sus colores van del blanco más puro, de camellias como el Alba Plena, la favorita de Coco Chanel, al rojo intenso de la Camellia de origen gallego Sangre de Pichón. También contamos con cultivares de Camellia asanqua, que dan otoño flores aromáticas, y de otras especies menos conocidas, como la Camellia guabisuke, que también es olorosa. Ya lo ven, fortaleza medieval con toques palaciegos del siglo XIX. Jardines, bosques y viñedos, todo en un mismo lugar.